Lo vimos bailando cumbia ahí con Ságer. Sí, sí, sí. La cumbia argentina es una persona que le gusta la cumbia y escuchamos ahí todos en el camerino, entonces eso es lo fundamental. Creo que es lo más bonito algún día celebrar un gol con él y poder bailar. Ante la ausencia de Michael Rangel, su alcahuete en la danza de las cumbias, John Pérez parece haber encontrado la llave, o mejor, su llave, en esta versión 2023 segundo semestre. ¿Quién va a enseñar a quién a bailar cumbia? ¿Cómo es? No, no, le voy a copiar la cumbia ahí al guacho. ¿Sí baila bien, John? Sí, sí, la verdad que sí. Él me dijo que haga ese baile, así que bueno, intentamos copiarle un poquito. ¿Es diferente el tema aquí, la cumbia de Bucaramanga, o es parecida? No, no, es muy diferente. Acá creo que se baila más tipo salsa, que a diferencia de Argentina es otra forma. ¿El estilo, el sonido son diferentes? Sí, prácticamente es la misma canción, pero con diferentes ritmos. ¿Y qué tal con la turma y la cumbia acá? La verdad que es diferente, me gusta cómo bailan acá también, pero bueno, no me sale. Este jugando lo va a poner a hacer varios goles, ¿ah? Sí, la verdad que nos venimos entendiendo bien en los entrenamientos, nos hicimos compañeros, como este concentramos juntos y todo, y eso hace que uno por ahí sea más, como que agarremos más confianza dentro de la cancha, así que esperemos que sí, que me asista. Venga, John, y este 9-9, ¿ah? No, no, un 9 de área y un 9 que también le hace movimiento hacia los costados, que eso es lo que a veces uno necesita como filtrador. Un pasador por excelencia encontró su pareja ideal en el equipo, un definidor a muerte. Gracias.